¿Cuál es el programa que regresa a la televisión después de 14 años? Han pasado 14 años desde que desapareció de la casa chica, pero hoy han dicho, ¿saben qué? Vamos a regresar. Las marcas siempre venden y ahora que todo el mundo está de moda con esto del regreso, quizás a nosotros sí nos vaya bien, porque no a todos les ha ido bien, para muestra BLN. Ahora está con Bate también, vamos a ver cómo les va, el tiempo nos va a dar la respuesta. Y ahora vamos a ver cuál es el programa. Pongan la graficación en este momento para contarles la historia. Ahí está, BM. Ajá, buenos muchachos, un logo que no todos logran olvidar. Buenos muchachos, lo están escuchando en primicia aquí en Calientitos, regresa ahora en su versión digital. Serán transmitidos por YouTube y las redes sociales, encabezando el proyecto, por supuesto, su líder y la cara ícono también de buenos muchachos, que es Francisco Pinar Gotti. Y para esto ha convocado al mismo elenco y una cara nueva. Vamos a ver la fotografía, ¿quién apareció en pantalla primero? Ahí está, de izquierda a derecha, la China Suárez. La infaltable, la que le ponía ese toque sexy, sensual al programa. Ahí está, convocada y aceptada. Las grabaciones ya empezaron el fin de semana pasado y se tiene previsto que salgan al aire en el mes de marzo. Y luego a la derecha, la nueva, la que 14 años después dice y promete que se va a convertir en la revelación. Natalie Carvajal, que llegó de pestañas. Ahí está. Y vamos a ver más fotografías, ¿quiénes más están dentro del elenco? Ahí está el infaltable, Pedrito Ortiz Jr. También está allí. Creo yo y me atrevo a decir también la cara de buenos muchachos. Y luego hay más también. Para acaparar más sintonía, nos vamos con la sierra. Ahí está, Fresia Malakian. También ha sido convocada y ya aceptó. Ahí vemos 2, 4. Y la quinta es Selene. Dígalo ahora, dígalo ya. De Selene, hay muy pocos recuerdos. De hecho, ni siquiera aparece en Google, pero yo sí me acuerdo. Ahí está, Selene. Selene también estará en buenos muchachos en su versión digital. Información que me he dado esta noche solamente aquí en Cientitos. Productora, por ahí la vimos. Vanessa Pazmiño, la que recientemente votaron de TC, de Soy el Mejor, ahora está con Pinar Gote en buenos muchachos. Ya le metimos la mano. Dele. Mira, realmente existieron en su momento programas que marcaron la historia, ¿no?, del entretenimiento en la televisión ecuatoriana. Y siempre cuando se dan este tipo de que se reinventan y vuelven a la pantalla, es agradable, ¿no? Un equipo de profesionales, porque en ese tiempo, pues, fueron los mejores y sin duda alguna acapararon una gran audiencia. Esperemos que en este tiempo que vuelven con nuevos talentos, en este caso, que es Natalie Carvajal, que encontrará a su personaje. Y Natalie ya tiene también bastante tiempo en la televisión ecuatoriana. Es una chica reality que ha sabido jugar con el medio, que es una de los que yo sí considero talentos de nuestra televisión ecuatoriana, porque Natalie jamás se toma personal cualquier situación. Ella es funcional al show. Siempre sabe cómo moldear las situaciones y de repente puede existir una guerra en pantalla, pero te la encuentras a Natalie Carvajal luego y te sientas ahí a conversar y te partes de la risa. Esos son los personajes que saben hacer televisión. Esos son los talentos que pasan los años y se siguen manteniendo vigentes, que siguen funcionando, que son llamativos. Y mira cómo ahora, después de 14 años, se vienen nuevamente buenos muchachos y ellos deciden invitar a Natalie Carvajal, quien también ya subió una historia a sus redes sociales, donde indica que este programa, después de 14 años, vuelve a la televisión. Hasta el momento se dice que estaría solo en YouTube, pero ya están en negociaciones con una televisora para ver si pueden salir al aire. ¿Pegarán o no pegarán en la pregunta? Recordemos también que en su momento quisieron revivir solteros sin compromiso. ¿Y qué pasó? No pasó nada. No pasa nada. Angie, ¿de futuro o no? Bueno, la verdad es que es bueno refrescar con talentos que hace mucho tiempo nos hicieron reír, que nos entretuvieron. La verdad es que siento que el adoptar a Natalie dentro de esta producción puede jugarles un papel a favor, porque es muy popular la chica, es muy famosa, como también en contra. Esperemos que el papel que le van a dar sea de tonta o que la traten de boba, porque es lo que siempre juegan con Natalie, la usan como un personaje, la rubia, ¿no? La rubia tonta, la rubia que no sabe. Pero está cabellanero ahora. Esperemos que sí le den un papel bastante chévere y que ella también pueda ir creciendo, porque siempre lo he dicho, más allá de cómo ella se comporte en algunas ocasiones, siempre he dicho que es, para mí, una estrella de los realities. Natalie Carvajal sabe cómo hacer show, cómo vender cuando necesita que la gente esté detrás de ella con un micrófono. Entonces, como dice Aura, no se le toma las cosas a personal. Esperemos que le vaya súper bien en el proyecto, ojalá que sí. Lo único que sí me gusta mucho es que Francisco haya apostado por las redes sociales, porque hay mucha gente que se cree la gran Coca-Cola del desierto y dice, ay, después de haber estado en televisión, como una figura, como a mí le pinta el mundo, dice, ay, yo no voy a ir allá, yo no voy a ir online. Pero eso es lo que ahora mismo está vendiendo, eso es lo que ahora mismo está pegando, y me gusta mucho que hayan apostado. Y claro, obviamente, ¿quién no se quiere mantener vigente dentro de la televisión abierta? Y le van a apostar a una televisora. Esperemos que si yo les deseo las mejores de las suertes, ya estamos cansados de ver esos realities vulgares, enseñando la nalga, que no tienen ningún talento estos chicos que van a hacer casting. Ahí está la Chacatá en combate, haciendo el ridículo. Chacatá, Chacatá. Navas. Ya está Navas, otra vez bailando, hecho el ridículo, hecho el payaso. Ya llegó, chupito. Esto vale la pena, a esto sí hay que abrirle nuestros brazos para que el proyecto siga creciendo y por supuesto también darle apoyo a una figura como Nathalie, que ahora parece ser que va a tener algo más que no ser una estrella de reality. Porque no es lo mismo ser un chico reality de cuarta como Estefano Navas, a ser una estrella de reality como Nathalie Carvajal. Pero en todo caso diría Nathalie Carvajal, no sea de vuestro, porque la llamen chica reality. A eso es bonito, porque imagínate, uno no se puede olvidar de dónde viene, porque lastimosamente empiezas así, no lastimosamente, no lo llamamos así, porque se te está dando la oportunidad, se me da la oportunidad. Es una ventaja de eso. Por supuesto, entonces se nos da la oportunidad, ya depende de nosotros cómo forjar nuestro camino. Y bueno, si eres inteligente, imagínate, se te abren muchísimas puertas. Nathalie Carvajal se ha salido a mantener, porque ya muchos, ya la gente ni los recuerda. Entonces, la compañera sí hace muy bien, ya sea como un personaje. Me encanta, y cómo habla la compañera, dice ella. En todo caso, qué bonito que regrese buenos muchachos, porque yo estaba pequeña, pero sí me lo veía. Y mucha gente ya está apostando por esto de redes, porque no queda de otra. Los tiempos cambian y hay que reinventarse, porque si no, quedas al olvido. Y tú sabes, ñaña, que hay que de una u otra manera trabajar, pues. Buscársela, porque si no, como. A mí me ha salido online, conectada. Buscársela, papa.